Y apartar descansos, con los siete latinos Hasta con misaos Cuando yo bailo con los pies descalzos Siento que me arde la planta del pie Pero si escucho un disco bien alegre Entonces digo, vuélvalo a poner Y así lo bailo con los pies descalzos Y así lo gozo Con los pies descalzos Así me gusta Con los pies descalzos Y me emborracho Con los pies descalzos Si veo una negra que está bien sabrosa Entonces digo, vamos a bailar Ella me dice, yo no quiero otra cosa Porque este baile es a todo dar Y así bailamos Con los pies descalzos Así gozamos Con los pies descalzos Así me gustas Con los pies descalzos Y me emborracho Con los pies descalzos Como te estaba diciendo, sin zapatos me quedé Pero comenzó la clima y no me pude contener Yo bailaba muy contento Porque bailando me agarro Solamente agarraba las colillas de cigarro Una vieja me gritaba que yo era un descarado Yo le dije, no señora Solamente yo lo bailo ¡Hasta con mi sal! Así rapeamos Con los pies descalzos Rocanroleamos Con los pies descalzos Hasta brincamos Con los pies descalzos Nos despedimos Con los pies descalzos Junta de closest Más deimiento Ponemos Con los pies descalzos Dezulemos Con los pies descalzos Con los pies descalzos Às ¡Gracias!